¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estoy contenta, estoy aquí, de estar en Magdalena Contreras! ¡Qué gusto estar con todos ustedes! ¡De verdad, qué ánimo! ¡Vamos a ganar! ¡Ya se van! ¡Vamos a tener jefe de gobierno, Santiago Taboada! ¡Y vamos a volver a tener alcalde a Gerardo Quijano! ¡Y ahora sí, con todo el apoyo del jefe de gobierno y de la próxima presidenta de la República! ¡No tengas duda que contarás con nosotros en los proyectos! Digo, yo le batallé ahorita para llegar, obviamente, casi una hora me bajé en la moto porque fue imposible. Por eso extraño mi bici, pero llegar aquí en bici es imposible también. Entonces, me queda claro lo que sufren ustedes todos los días en el tema de la movilidad. Y saludo con muchísimo cariño a Verónica Juárez, nuestra próxima senadora, Pablo. Pablo, dale un saludo a nuestro jefe nacional, Alejandro Moreno. Y estamos muy contentos de que aquí el priismo esté más fuerte que nunca. ¿Dónde están los priistas? Tenemos un priismo fuerte. Y va a ser apoyado por el panismo. ¿Dónde está el panismo? Y obviamente el perredismo. Y por ahí vienen los ochilones. Los ochilones nos van a apoyar también a nuestro alcalde y a nuestro jefe de gobierno. Vamos a jalar todos parejos y apoyar también a nuestra candidata diputada por el distrito 6, a Diana Lara. A nuestro candidato diputado local, el distrito 33, Ernesto Alacón. Gracias. Por supuesto, por supuesto que vamos a votar o todo free, o todo pan, o todo PRD. Pero vamos a votar nuestras seis boletas el próximo 2 de junio. Porque miren, ahorita que vi a los de Morena ya enloquecidos, ya saben que van a perder. Ya se las huelen porque ya se van. Pero ya se van porque lo hicieron muy mal. Hay un reciente estudio que habla de cómo manejaron fatal la pandemia. Miren, la Ciudad de México tiene el 7% de la población a nivel nacional y hubo el 25% de las muertes. No se vale en ese sentido el pésimo manejo. 300 mil personas fallecieron de COVID que no deberían haber muerto si hubieran hecho un buen manejo de la pandemia. Ya vimos el desastre que tienen con el agua y pues ahora quieren echar mano de donde hay. Pero ahí, entre Santiago Taboada y yo, vamos a hacer una estrategia fuertísima para resolver el tema del agua, no solo en la ciudad, en todo el país. Ese es el tema de los más importantes. Obviamente, el tema número uno va a ser el tema de la seguridad y quiero felicitar al alcalde porque se nota su esfuerzo que hizo. Miren, la Ciudad de México tiene 80% de percepción de inseguridad, Magdalena Contreras el 60% y queremos ser como la Benito Juárez del 11%. O sea, en Benito Juárez solo 11% de personas se sienten inseguras. Esa tiene que ser la meta de toda la ciudad y para lograrlo le vamos a poner recursos, le vamos a poner la prioridad. Y lo primero es que se acabaron los abrazos para los delincuentes. Esta presidenta va a aplicar la ley, quien la haga la va a pagar, ya basta de andar consecuentando. Por eso se lo dije en el debate a la candidata de las mentiras. Los delincuentes ya tienen partido y ese partido se llama Morena. Y Morena es un narco partido. Eso es lo que se representa Morena. Y vieron a quien venera Morena a la Santa Muerte. ¡Venera Morena! ¡Venera Morena! ¡Venera Morena! ¡Venera Morena! ¡Venera Morena! ¡Venera Morena! Nosotros somos una alianza que busca recuperar tres valores. Vida, verdad y libertad. Queremos traer vida donde hoy se pasea la muerte. Queremos traer verdad donde hoy reina la mentira. Dice el presidente ayer que bueno que subieron los homicidios pero bajó la violencia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A quién quiere engañar? Basta de mentira. Subieron los homicidios por su incapacidad de combatir a los delincuentes. Y vamos a traer verdad donde hoy gobierna la mentira. Basta y la libertad donde hoy reina el miedo. Eso es lo que queremos nosotros. Que regrese la posibilidad de que sus hijas y sus hijos salgan a la calle sin sentir miedo. Ese es nuestro principal objetivo. Todos estamos cansados de salir y pensar que nos pueden bajar el celular. Estamos cansados de pensar que uno de nuestros hijos no va a regresar. Por eso esta elección no se trata de mí. Se trata de ti. Se trata de tu familia. Se trata de México. Nos estamos jugando el futuro de México. Por eso este 2 de junio tenemos que armarnos de valor. Tenemos que perder el miedo. No se van a quitar los programas sociales. Basta de esa mentira. Se van a mejorar. Los programas sociales de adultos mayores va a empezar a los 60 años. Y además de la pensión habrá medicinas. Regresa el nuevo seguro popular. Regresa la tarjeta Mi Salud. Aquí con Santiago juntos no van a volver a comprar un medicamento. Con la tarjeta Mi Salud van a ir a la farmacia de la esquina. Si no se los dieron en el hospital y ahí lo recogen. Punto. No vuelven a pagar un medicamento. De eso nos encargamos nosotros. Regresan las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. Queremos que las mujeres puedan estar plenamente seguras que sus hijos van a estar cuidados. Las mujeres que tengan niños o personas con discapacidad las vamos a apoyar en su cuidado. En la educación de sus hijos. Educación para niños con sordera. Educación para niños con ceguera. Educación para niños con autismo. Educación para niños con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque las madres que tienen hijos con discapacidad las sufren para encontrar una escuela para sus hijos. No solo va a haber un apoyo económico, sino educación y la posibilidad a la larga de tener un empleo. Las personas adultas mayores. Y aquí le quiero pedir respaldo al próximo alcalde. Queremos extender más casas de día. Pero te vamos a mandar recursos. El Sistema Nacional de Cuidados es nuevas casas de día para que los adultos mayores puedan pasar el tiempo ahí y sus hijas, sus hijos, sepan que sus padres se quedaron al cuidado de alguien responsable. En eso consiste el Sistema Nacional de Cuidados. Que las mujeres puedan desarrollarse. Y como las mujeres quieren emprender, vamos a impulsar una agencia nacional para emprendedores. Vamos a dar créditos, capacitación, innovación, crédito barato, capital semilla, porque queremos impulsar el trabajo. Nosotros sí queremos que salgan de la pobreza. Por supuesto que primero los pobres en salir de la pobreza. Y cómo lo vamos a lograr con buenos empleos, con nuevos negocios, impulsarnos. Vamos a defender sus afuores. No se preocupen. Llegando al gobierno, vamos a buscar a los dueños de ese dinero. Porque ese dinero tiene dueño, tiene nombre y apellido. Y si falleció, vamos a buscar a la familia, a los hijos, a los nietos, pero mangos que el gobierno se queda con un dinero. Jóvenes, son nuestra prioridad. Todos los jóvenes, desde preescolar hasta preparatoria. Beta universal. No importa si están en escuela pública o privada. Beta universal. Para todos. Tableta para todos. Internet. Clases de inglés. Habilidades digitales y competencias laborales. Para que los jóvenes tengan un empleo y puedan comprar vivienda. Vamos a hacer el programa de vivienda más importante para madres solteras, para jóvenes y para los policías. Queremos que los policías tengan una vivienda. Esto es nuestra propuesta. Mujeres, la tarjeta a la mexicana las va a apoyar en caso de violencia. Y ahí, alcalde, te queremos pedir otro favor. Porque esto es a nivel de las alcaldías, mi querido Santiago. La atención a las mujeres se atiende en estas casas que tú tienes. Pero también hay que mandar dinero para que tengas psicólogas, para que tengas trabajadoras sociales, para que tengas médicas de gister, para que tengas abogadas, para que realmente, digamos, apoyamos a las mujeres, pero con dinero. Porque lo que no se ve, con dinero, no existe. Queremos recuperar los refugios para mujeres en manos de la sociedad civil. Ahí va a estar nuestro apoyo. Vamos, si alguno se mete una mujer. Yo sé que aquí no, yo sé que aquí se portan bien. Pero, por si acaso, sepan que se van a meter con la próxima presidenta. ¡Presidenta! 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 ¿Algo más? ¡Presidenta! 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 Santiago Taboada va a contar con los recursos para el transporte público. Sé que quieres hacer más metro. Vamos a agresar el Fondo Metropolitano para la Movilidad y el Transporte Público, para que puedas tener recursos del gobierno federal y hacer realidad el sueño de traer el metro hasta aquí, a San Jerónimo, que es la propuesta de cuatro estaciones más. Eso es lo que queremos. Más metro y el compromiso lo hacemos aquí, público, que el gobierno federal. No vamos a gastar dinero en las obras faraónicas. Se acabaron esas obras de Tren Maya, de Dos Bocas, que se llevó todo el dinero de los mexicanos. Nuestras obras van a ser escuelas, hospitales, metro, calles, alumbrado, seguridad pública, apoyo a mujeres, apoyo al campo. No tengan duda, este 2 de junio vamos a ganar, vamos a ganar porque la gente está hasta de morena, de sus mentiras. Ya se van, se van como le llegaron. ¡Vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Despierta la Ciudad de México! ¡Despierta la Ciudad de México! ¡Vamos a ganar la sociedad más importante de nuestra vida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!